El karma es un gran fraude, es una gran estafa que os han hecho pensar y creer que es real. Porque el karma en última estafa es imposible que exista, puesto que solamente tenemos el eterno ahora, el eterno presente. ¿Cómo va a ser posible que algo que procede del pasado pueda tener proyección en un futuro ilusorio? ¿Cómo es posible que nos creamos que lo que hayamos hecho, incluso en grandes extremos, si hemos matado a alguien, si hemos robado, si hemos violado, pueda tener alguna consecuencia de manera divina? ¿Eso implicaría que Dios es injusto? ¿Eso implicaría que crees en el ego? ¿Eso implicaría que crees en el miedo? Ahora bien, que sepas que esa es una de las grandes formas que ha tenido la élite, esa oligarquía dominante a lo largo de los siglos y de los tiempos, para controlar y mantener aborregada la masa. Pero es que peor aún que eso, es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, aún así nos lo sigamos creyendo, ese gran fraude, esa gran estafa. Porque ahora ya no se llama karma, ahora hay mucha gente que le da otros nombres, le da otros nombres tan peregrinos como causa-efecto, acción-reacción. Cuando eso es exactamente el mismo significado que el karma, únicamente con otro tipo de terminología, con otra palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer para trascender este engaño, para trascender esta ilusión? Pues únicamente reconociendo que solamente el presente existe, que solamente el eterno ahora es posible en la realidad. Para el mundo sí lo es, pero si quieres vivir adscrito al mundo, tienes que creer en él, tienes que creer en ese karma. Yo, desde aquí, ya os digo que no creo en eso, es un gran fraude, es una gran estafa, es un gran método de control para que sigas dormido, para que sigas creyendo que ahora no puedes hacerlo lo que realmente quieres. Que tienes que esperar ese momento muy gratificante, ese momento perfecto, idílico, en el que todos los astros se unan y se pongan de acuerdo para facilitarte todas las cosas. Eso es delegar tu voluntad, eso es delegar tu poder, lo estás haciendo ahora mismo, lo estás delegando, estás dando esa autoridad que tienes, que te ha sido entregada de manera divina. En unas manos que no son las tuyas, en unas manos que están manchadas de sangre, en unas manos que no son ni siquiera humanas. ¿Hasta cuándo vas a permitir delegar más y entregar todo tu poder? Ese grandioso ser que llevas dentro, ¿cuándo vas a permitir que salga? ¿Cuándo vas a dejar que ese grandioso ser se exprese y se experimente tal como es? El karma es una gran ilusión, pues eso implica la existencia en el pasado, el presente y el futuro. Y eso no existe. Así que amigos, queda refuntada totalmente la teoría del karma en estos tres minutos y medio que llevamos. Así que aquí lo dejamos. Paz. 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 Gracias por ver el video.